En el noticiero 90 minutos ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes toda la información del suroccidente colombiano hoy martes 23 de febrero de 2016. Hoy este avance informativo estará dedicado a los deportes porque nuestros periodistas deportivos estuvieron desde muy temprano, desde tempranas horas de la mañana trayéndonos diferentes noticias porque Boca Juniors ya está en Cali. Carlos, buenos días. ¿Cómo fue esta llegada del equipo Zaneiza? Buenos días, Julián. Sí, el equipo llegó a Cali en vuelo Charter 4 de la mañana, a las 5 salió del aeropuerto. Se destacó las figuras del equipo, Daniel Catadillas, defensa, Fernando Gago y el ídolo de la gente de Boca que es Carlos Tevez. 19 jugadores ha traído el técnico Rodolfo Arroa Brenna. Esta tarde a las 4 dará atención a los medios y a las 7 en el estadio Pascual Guerrero dará una práctica fuerte cerrada de lo que han dicho la gente de Boca. Carlos, anoche América inició con pie derecho su participación en el torneo Ángela. ¿Cómo le fue? Sí, señor. Primera victoria de América, gol de Joao, Rivelino y Nestroza, su primer gol con América. Los primeros tres puntos es octavo mientras le suman los puntos que ganó en el escritorio ante el Depor. El técnico Suárez destaca la victoria pero es consciente de que le falta el equipo porque aún tiene ausentes como Ayrón del Valle, Ernesto Farías y Facebook Mercado. Gracias Carlos. Entre otras noticias deportivas, la pareja caleña conformada por Juan Sebastián Cal y Robert Farah ya es la pareja número tres del mundo después de los dos títulos conseguidos en la última semana en el ranking ATP. Nuestra periodista Carol Fidalgo nos tiene noticias porque usted estuvo ayer en la sede del Cali y quedan pocas boleterías para el partido frente a Boca Juniors. Carlos, buenos días. Buenos días Juliana, así es, no sé, menos de 7 mil boletas para este partido del miércoles que están esperados por los hinchas. Hablamos con algunos de ellos, están muy emocionados y positivos con este encuentro y también con el presidente del Deportivo Cali quien nos cuenta que están muy positivas las ventas de boletería para este partido. Muchas gracias. Gracias Carlos. Y bueno, nosotros salimos ya de nuestras salas de ediciones y nos estamos alistando para que hoy a la una de la tarde ustedes se conecten con la mejor información del suroccidente colombiano aquí en el noticiero 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.